El intendente municipal Mauricio Barriento sufrió una lesión en una de sus piernas. Según su entorno, fue producto del estrés. Se habló de un doble desgarro en el talón y una tendinitis, que se desató en la tarde del jueves, mientras el jefe comunal estaba reunido en su despacho con su secretario privado Alfredo Martínez y el secretario de Obras Públicas Norberto Queregeta. Un médico traumatólogo acudió al Palacio Municipal para atender la lesión. En un principio se pensó que se había tratado de una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, pero los estudios posteriores determinaron que el caso no había sido tan grave. Lo que fue un llamado de atención para el intendente es la explicación de la posible causa, el estrés. No obstante, Barriento se pudo presentar en el acto que por la noche brindó Darío Golía en el Club Porteño. Llevó muletas. Y sin irme a lo que pasaba en el país, que nadie más se va a olvidar, sin irme a lo que pasaba en la provincia, recuerdos muy frescos de lo que pasaba en Chacabuco, que la gente no tenía trabajo, tenía que salir a veces a cartonear para poder llegar a fin de mes el Club del Trueque, para poder llevar algo de comida a la casa. Y los empleados municipales saben muy bien lo difícil que fue ese momento. En el hospital no había medicamentos y había que hacer colectas para tener medicamentos en el hospital. Las horas estas no se pagaban, los salarios en dos partes. Y hoy, digo como al principio, hay muchísimas cosas para mejorar. Pero la realidad es totalmente diferente y hay que defender lo que se hizo. Hay que defender lo que se hizo porque no se puede entregar lo que se hizo a quienes ayer gobernaron la Argentina y también Chacabuco, y que cuando gobernaron fueron un absoluto desastre. No. ¡Ahora! 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 Gracias.